Este video lo único que quiero hacer es entretener y si se llega a ofender por algo pues coma mierda ¿Se imaginan que el universo de Monster Inc. hubiese sido ambientado en Colombia? Bueno, eso nunca va a pasar porque Disney es bien xenofóbico Así que para no dejarles más el antojo, esto es Monster University y Monster Inc. resumido a la colombiana La historia comienza con Michael García, un pelado de Bogotá que tiene un sueño el cual es ser un chirrete que asuste a todos los niños Pero el problema es que todos están a un nivel de chirretismo más grande que él, o sea no dan ni mierda de mierda El caso es que a Mike le importa un culotodo y se mete a una universidad pública donde todos son re inteligentes pero también recalle El hecho es que Mike conoce a su compañero de cuarto el cual es Ramiro y se puede volver invisible Ah y también James Patricio Solano que es un man todo agrandado porque viene de una familia de puros chirretes El caso es que Solano se cola en el cuarto de Michael porque quería robarse un chihuahua que tenían en la facultad de medio ambiente Pero esa mierda había tomado 30 litros de VV100 y andaba todo imperativo corriendo por todo el campus Entonces García y Sullivan hicieron lo mejor que saben hacer, activar el pique de rata para alcanzarlo Después de tremenda persecución Solano se lleva el crédito por atrapar al perro ese Y empieza la rivalidad más grande de todo el universo de Disney Pixar a la colombiana Y en medio de una pelea marica que tienen pasa lo siguiente Seguido de esto la directora del programa de pregrado en chirretismo con acreditación de alta calidad Echa a Solano por agrandado y a Michael porque le falta más calle para estar en esa carrera Entonces a ambos les toca meterse a ingeniería Pero a Michael no le gusta mucho la idea de vestirse así Y se une con sus amigos de ingeniería a un evento de la universidad donde premian a los mejores chirretes Pero ustedes se preguntarán ¿Quiénes son los nuevos compañeros de Michael? Así que aquí se los traigo Don Carlos, el man que lleva 14 semestres en la universidad y todavía no se gradúa Teófilo, el man que tiene doble personalidad y desayuna cigarrillos con tinto Arturo, el marihuanero del grupo Esteban, el que se la pasa jugando LOL Y Solano, que le tocó meterse al equipo para poder volverse un chirrete profesional El hecho es que les toca la primera ronda del concurso y ahí empieza la aventura de nuestros héroes El caso es que por andar compitiendo entre ellos no se dan cuenta que una de las reglas era que todo el equipo tenía que llegar primero Y quedan en el último lugar en la tabla Pero se viene la otra ronda del evento donde tienen que agarrar una bandera Donde lo consiguen sin problema porque los pelados ya le andan agarrando el truco a eso de chirrear El caso es que después de eso los invitan a una fiesta Y andaban dándole duro al chamber y a la guaracha ahí dentro Pero de eso tan bueno no dan tanto y los llenan de un montón de tusi en estado líquido Para ridiculizarlos en la universidad Pero a ellos les importó un culo y le dieron fuerte al entrenamiento hasta llegar a la final Donde todos hacen un buen trabajo Pero Michael tenía que desempatar el partido El caso es que ahí ganan Pero Solano le había metido mano al aparato que medía el chirretismo Y Michael todo ofendido se mete a un artefacto que te transporta a cuartos de niños de estrato 7 Y junto con el ahuevado de Solano hacen cagar del miedo hasta los tombos que se encontraban en el lugar Volviendo de esa manera al mundo chirrete Y siendo expulsados de la universidad para tener que trabajar como auxiliares de archivística en Codensa Pero todo no termina ahí Porque sigue Monster Inc Aquí han pasado bastantes años desde los acontecimientos ocurridos en la universidad Y Michael vive junto a Solano El caso es que gracias a esclavizarse durante una década en la compañía Lograron ser parte del área de chirretismo Donde trabajan junto a Ramiro que ahora es más lámpara que antes Y se la pasa montándosela a Michael Dato importante para entender esta mierda Los gritos de niños estrato 7 son los que nutren la energía de todo el sur de Bogotá Pero son tóxicos porque si los llegas a tocar te ganas una demanda ni la hijueputa Fin del dato importante para entender esta mierda El caso es que ese día era lunes y tocaba darle al trabajo Durante el día la jornada laboral se interrumpe por un momento Y el jefe de la compañía que es el señor Walteros Le dice a Solano que los niños gomelos ya no se asustan como antes Pero bueno vayamos al grano Lo importante aquí es que Solano estaba haciendo horas extras en el trabajo Pero ay marica Una peladita que vive en chapineros se le pega al culo y lo empieza a seguir a todo lado En cuanto a Michael este estaba en Crepes and Waffles comiendo con la recepcionista de la empresa Y llega Solano a cagarle el polvo porque se trajo a la peladita con él Y todo en la ciudad se volvió un mierdero Y atención porque una grave situación de orden público se registra en varias zonas de Bogotá Cuatro de las ciudades que se han visto afectadas Mientras tanto a los pelados les tocó llevar a la peladita a la casa Donde esta les hace saber que Ramiro la está acosando Y en medio de ese problema tan grande Deciden devolver a la niña a su casa Pero para eso necesitan ir a la empresa Y así lo hacen pero primero la visten de chirrete Para que todos crean que tiene cuatro estratos menos El caso es que llegan a devolver a la niña a su cuarto Pero pasa lo siguiente Y entonces cuando todo no podía ir peor Se les pierde la niña Y Michael es amenazado por Ramiro porque ya se enteró de todo el sapo ese Seguido de esto La niña se encuentra con un grupo de peladitos de escasos recursos En el cual le encuentran Michael y Solano Pero como uno de los peladitos venía de la Guajira Y no había comido desde hace dos días Le pegó un mordisco al verdecito De un lado niño Después de eso Intentando devolver a la niña a su cuarto Secuestran a García Pero el corroncho de Solano lo salva de las garras de Ramiro Que quiere vender a los pelados de estrato alto en el mercado negro Y entonces buscando soluciones Se encuentran con el jefe El cual se queda con la niña y los traiciona Porque el man anda en torcidos raros junto con el sapo de Ramiro Y ahí Michael se emputa ¡Hijueputa castigo divino! ¡Me temen esta hijueputa pocilga! ¡No jodan! ¡No sé qué mondas estaré pagando! El caso es que no duran mucho en ese lugar Porque vuelven y salvan a la niña de las manos del hombre araña Y allí surge la persecución más grande de todas las películas de Disney y Pixar Después de esto Los manes logran engañar al director de la empresa Para que confiese que es un corrupto de mierda Y así los tombos se lo terminan llevando Para que la niña que por cierto se llama Beatriz Vuelva a su hogar Y la puerta sea destruida Para que nadie jamás pueda volver a tener contacto con ella El caso es que durante mucho tiempo Solano anduvo en la maricada existencial Después de todo lo ocurrido Pero Michael reconstruye la puerta Para que este pueda volver a visitar a Beatriz una vez más Pero finalmente todo esto se queda inconcluso Porque a Disney le da pereza sacar otra película Explicando lo que pasa con la peladita Por ende así termina esta historia Pero nos deja una hermosa moraleja Siempre duerman con la puerta del cuarto cerrada Si no quieren que un chirrete entre a las 12 de la noche Cuando anden durmiendo Fin ¡Suscríbete! 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 ¡Scríbete! ¡Gracias!